¡Venci, venci, venci! ¡Vamos! ¡Venci, venci, venci! ¡Venci, venci! Nooooooooooo ¡Gracias! 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 This bottle is going to go into that pan over there. One, two, three. This bottle is going to go into that pan over there. One, two, three. Oh, no! Oh! 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 Oh, no! Oh, my God! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! final shot that has to hurt now here we go please no oh ¡Gracias!